Voy a hacer la quinta misión de la temporada. Ayuda al bailarín Modesto a cerrar el gran espectáculo. ¿Esto empieza o qué? ¡Vamos! ¡Queremos que empiece ya! ¡Callarse, que ya empieza! Sí, sí, perdón, perdón. Siempre molestando. ¡Hola a todo el mundo! ¡Bien, por fin empieza! ¡Os doy la bienvenida al Teatro de la Aldea! ¡El espectáculo va a comenzar! ¡Bravo! ¡Muy bueno eso! No he entendido nada. ¡Bien, bien! ¡Ay, que me desmayo! ¡Qué papas son todas! Bueno, ahora me toca a mí. ¡Ya está todo listo! ¡Ya! ¡Tan pronto! ¡Ay, qué miedo me está dando ahora mismo! No, 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 no. Si yo no puedo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Pues vale, muy bien. Vamos a echar una mano ahí entonces. Deberían ya nombrarme motivador profesional de artistas de teatro, porque es lo único que hago ya en esta temporada. No me pagan lo suficiente. Bueno, realmente no me pagan. Eh, por favor, ¿me podrías dejar un sitio? Gracias. Acto 5. La final. Ah, que ya es la última misión de temporada. Qué rápido se ha acabado, ¿no? La obra está quedando genial. Pues sí, pues sí. ¡Ay, no puedo hacerlo! ¡Que salga el siguiente número ya! Pues venga, vamos a echar aquí una mano, que sin mí no hacen nada estos. A ver. ¿Qué necesitáis? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Hola? Este chaval está más perdido que Spiderman en un descampado. ¿Qué tengo que hacer? Menos mal que trabaja gratis. No, no sé lo que tengo que hacer. Aquí no tengo que pulsar nada. Es un poquito inútil. No lo quiere decir, pero es verdad. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Ah, es ahí arriba. Dios mío, madre mía. Llega a ser un camión y me atropella. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Disculpen, disculpen el retraso. Y también disculpen la demora. Vale. Vale, ahora para allá abajo. Madre mía. Qué mal. Vale, vale, vale. Y ahora para allá arriba. Muy bien. Ahí está. ¿Y ahora qué? Ah, tengo que bajar. Vale, vale, vale. Tengo que hablar. Pues si hay que hablar, se habla. Venga, vamos a hablar. Voy a poner voz de presentador. Y ahora... Nos honra presentarles a... El último acto de la noche. Y ahora el siguiente espectáculo. He dicho el siguiente espectáculo. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? No sabemos dónde está. ¿Qué pasa? Oh, no. Tiene miedo escénico. Ay, no puedo hacerlo. Tengo mucho miedo. Tú, ven para acá un momento. Échame una mano. Voy, voy, ya voy. Yo no puedo salir. Lo siento. No puedo salir. Tengo mucho miedo. Relájate. No pasa nada. Si no hacemos la última actuación, la obra va a ser un desastre. A ver, vamos a calmarnos. Va a salir todo bien. Qué desastre, por favor. Lo siento. Pues que alguien salga del escenario a hacer algo. Hola. Disculpen las molestias. Improvisa con el músico gentil mientras el bailarín modesto recupera la confianza. Esto va a ser un desastre total. Que con la Switch toco fatal. Bueno, yo voy a pulsar teclas al azar y lo que salga salió y ya está. Bien, ya salió. Eh, aún seguimos aquí. Pero ¿qué era eso? Vamos a hacer la actuación juntos. Venga. La actuación va a empezar. Eh, ¿dónde estoy? Mira, mira, mira. Menudo espectáculo de luz y color que estaban montando aquí. Esto no se ve todos los días. Esto, vamos. No se pueden quejar de lo bien que está quedando. Bueno, bueno, bueno. Menudo arte bailando que tenemos. Menudo arte que tenemos bailando. Esto, vamos, estamos rompiéndolo hoy. Casi que me estoy rompiendo las caderas. Bravo, maravilloso, espléndido. Ha sido una pasada. A mí no me ha gustado que el aplaudo igual. Muchas gracias. Gracias, gracias. Si es que somos unos artistazos flipantes. Muy bien hecho. Ha sido una pasada. Sois unos genios. Esto ha sido increíble. Éxito. Es normal que sea un éxito. Con lo bien que lo hicimos no podía ser otra cosa. Vamos a ver en qué quedó la cosa ahora. A ver. Muéstrame el resultado de todo esto. Muchas gracias por venir. Son el mejor público. Y ahora un aplauso a los artistas. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué? Hola. No puede ser. ¡Qué alegría! Supongo que toca despedirse. Ha sido un placer para mí actuar con vosotros. ¿Has cogido el pago? Sí, aquí lo tengo. ¿Eh? ¿Qué son billetes falsos? No puede ser. Nos han estafado. Muy buena actuación. Si es que lo hemos petado. Bueno, a ver. Dame mis recompensas por haber salvado la actuación. Vale. Una velita de estas. El bailecillo. ¿Qué más? Un corazón. Y esto de las flores... No lo voy a comprar ahora. Lo compraré más tarde. No loning. No lo haré más tarde.